de poder compartir con todos ustedes en una nueva entrega de la receta médica de la Z en los jueves de salud mental. Buenos días, doctor Vicente Vargas. Buenos días, Roberto Díaz, buenos días a toda nuestra amable audiencia de radio y de televisión. Aquí estamos para tratar hoy un tema que va a ser pienso que muy interesante. Vamos a hablar de salud mental y pobreza. Pocas veces hemos hablado aquí, hemos relacionado la salud mental con muchos temas, pero no nos hemos referido a la relación que puede haber entre la situación socioeconómica que tiene una persona, vamos a hablar de pobreza o de riqueza, con la salud mental. Espero que ese tema sea de interés para todos ustedes. ¿Qué te parece, Roberto? Excelente saber cómo podría estar relacionado la salud mental con lo que tiene que ver, doctor, a lo que la gente le llama pobreza. Pobreza. Diciéndote y recordándole a los amigos que nos oyen y nos ven, que la pobreza no solamente es económica. No, claro. Porque la gente que es pobreza es no tener dinero, sí, pero hay una pobreza también en términos emocionales, en términos mentales, en términos de oportunidades. Yo conozco gente que no tiene mucho dinero, pero son gentes de mucha capacidad para buscar soluciones a las situaciones que se le presenten, que emocionalmente saben manejar sus emociones, etcétera, etcétera. Entonces, claro que vamos a hablar de la pobreza económica, no estamos diciendo que nos vamos a ir nada más por la pobreza intelectual, sino vamos a hablarnos de la pobreza económica porque se han hecho estudios, muchos estudios, no pocos, de la relación que hay entre salud, no salud mental, la relación que hay entre salud y lo económico. Y tú sabes muy bien que para tener acceso a un medicamento, a un buen hospital, a un buen médico, a una buena clínica, a una cirugía, a una buena dieta, ir a una buena educación, ir a un buen colegio, un buen transporte, vivir con menos estrés posible, tú sabes, o ustedes saben muy bien que hay las que hay una relación directa entre la los ingresos que una persona tiene, el nivel económico que una persona tiene, y las posibilidades que esa persona tiene de acceder a la alimentación, la educación, la salud, el transporte, la vivienda, todos esos elementos. Estamos hablando de salud general, pero se ha visto también en estudios, yo no estoy hablando de algo que yo pienso ni que yo creo, hay muchos estudios que dicen que de todos los elementos de salud que se afectan por lo económico, el que más se afecta es la salud mental. Yo estoy de acuerdo con este punto, aunque el punto de la salud en general, como usted ha hablado, por esta razón también, es que la salud del pueblo debe estar a cargo del Estado, doctor. Es un derecho. Garantizarle esto de la salud a la población y hasta la misma alimentación, que no sea un asunto que se vea en juego. Pero, tocando el punto de cómo podría afectar, vamos a llamarle así, la escasez económica a una persona. Mire, doctor, yo escuchaba a alguien decir que cuando su mamá le decía como que estaba enferma, él la sobaba como con dos mil pesos y la señora se mejoraba. Cualquiera, cualquiera. No, no, no digo yo con dos mil, hasta con menos, hasta con mil. Pero sí, sí, tiene mucho que ver que la afectación emocional con esa parte que usted dice. Cuando una persona se ve quizás en la incapacidad de resolver alguna situación, doctor, eso lo turba, trae turbación. Claro que sí, sí, eso es como tú dices. Cuando tenemos una situación o un reto X y nosotros sabemos cómo resolverlo, no sufrimos de estrés. Y tú sabes muy bien que el dinero no es la única forma de resolver los problemas, pero es una forma más fácil de resolver los problemas. Cuando tú tienes o una, ustedes tienen una situación X y ustedes tienen el recurso económico, es más fácil decir yo voy a contratar o a alguien o voy a pagar eso y como que la cosa se resuelve rápido. ¿Qué pasa? Pero cuando la persona no tiene económico, la persona tiene que vivir estresada desde que se levanta hasta que se acuesta, porque un pobre se levanta diciéndote, bueno, lo primero que hay que saber hoy, qué vamos a comer y si vamos a comer. Y el tipo sale a la calle y le dice a la mujer, pon el agua el vino y que yo voy por ahí ahora a buscar el pollo. A ver lo que aparece. A ver lo que aparece. Pero él tiene que salir por ahí en esa incertidumbre de saber si va a vender o va a comprar o alguien lo va a contratar para conseguir la comida de ese día. Eso es un estresor. Y peor aún cuando hay niños pequeños, doctor. Y los niños ahí esperando, te comienza uno y la mujer diciendo, los niños no tienen leche hoy y tú sales por ahí a buscar la leche de tus hijos, o la comida de tu casa, o pagarle el alquiler de la casita que tú tienes, o la ropita, o las medicinas, o lo que sea. Sí. Todos esos elementos son elementos, se llaman estresores, y entonces está relacionada la salud mental con el nivel de estrés. Si tú tienes, por ejemplo, tú te vas a un sitio, vamos a decir, tú te vas a un campo, a un risor, a una playa, a descansar, tú tienes poco estrés. Porque tú solamente estás viendo los pinos, la grama verde, las olas, en el risor todo, todo te lo ponen de comida, entonces el estrés es muy bajito. Entonces, en ese momento, la persona se siente desestresada, relajada, y tranquila, y su ánimo es mucho mejor que cuando está estresado. Su forma de relacionarse con los demás es mejor que cuando esté estresado. Incluso, una pareja que está ahí, su actividad sexual va a ser mucho mejor que cuando no están en ese lugar. Por eso a las personas uno le dice, pero váyanse a un campo, váyanse a una montaña, a una playa, a un sitio, a un risor. La gente dice, doctor, ¿dónde están los cuartos para ir al risor? Ese es de eso que estamos hablando. Porque si usted tiene el dinero, usted dice, ah, pero es verdad, me dijeron que fuera un risor, vámonos para allá, mi amor. Pero la gente dice, ¿y con qué dinero? Entonces, eso, el tener esa situación y no tener los recursos para hacer algo que le haría bien a ustedes, a la familia, a la pareja, esos estresores, entonces, tienen que ver con la salud mental. Pero no solo la parte de la escasez de estos recursos, la mala administración también, en ocasiones, a propósito de lo que usted hablaba, de la pobreza mental que pueden tener algunas personas, doctor. Porque hay personas que en lo que no tiene que gastar, gasta mucho, y en lo que tiene que gastar, gasta poco, o a veces no tiene. Entonces, conversando con un amigo que es un consejero financiero, si así se le puede llamar, hay personas que a veces no utilizan la sabiduría de poder prever ciertos temas. Por ejemplo, en estos días, los padres van a tener que comprar cuadernos útiles escolares para sus hijos, pero quizás, como decimos en el buen dominicano, le haya entrado una brisita, ¿por qué no sacar un poquito de esto para cuando llegue el momento ya necesitar menos? Pero no se dé el caso a veces, doctor, porque suelen gastar muy mal lo poco que a veces se tiene. Tienes mucha razón, Roberto. Eso tiene que, tú lo dijiste, administrar bien. Mira, les voy a contar algo que me pasó a mí hace, creo que dos o tres días. Yo tenía una situación con mi vehículo y me fui ahí a un centro de goma que está ahí en la independencia, en la feria. Entonces estaba ahí y había que hacer una reparación y le digo a uno de los muchachos para que me arregle eso. Me dice, no, eso no se puede arreglar aquí. Usted tiene que irse a tal sitio. Yo le digo, no me voy a ir a tal sitio porque yo vine a arreglar una goma aquí hace pocos días y usted fue lo que me quedaron el problema y me dijeron que volviera. Búscame al muchacho para eso. Entonces vino uno y me dijo, ¿cuál es el problema? Yo le dije, ¿cuál es el problema, muchacho? Me dijo, eso se lo resolvemos, fíjate. Mientras uno me dijo que eso no se resolvía aquí, se sentó muy tranquilo. El otro me dijo, vamos a resolver eso y se puso a trabajar. Yo me senté ahí, en ese centro de goma, a ver la gente pasar y veía que pasaban hombres y mujeres que salían de la universidad, que venían de trabajo, que iban para el trabajo. Y vino un individuo caminando, que me dice a mí, deme algo ahí, porque yo, a mí me asaltaron, pero uno de que lo, pero uno de que lo veía sabía que era mentira. Sí. Era un, un de esos sabichosos. Y entonces yo le dije, no, ahora no tengo nada. Hay ahí un pica pollo y en el pica pollo él fue y le dijo a alguien, tengo sed, denme agua. Y salió una de las muchachas y le dio una botellita de agua. Yo lo estoy viendo y él cogió la botellita de agua y la, la, la destapó y la botó. Porque no era agua que él quería, él estaba manipulando y él le dijo, denme agua que me asaltaron. Entonces yo estoy viendo eso, primero ese individuo está pidiendo, en vez de trabajar, está mintiendo porque no lo asaltaron. Pide agua que es un recurso tan valioso y lo, y lo bota. Entonces ahí estoy yo viendo eso y frente a mí hay un letrero ahí que dice, saber pensar y trabajar con un hombre cortando caña. Saber pensar y trabajar. Te digo esa anécdota o esa historia a propósito de lo que tú dices de administrar bien, porque yo dije, la verdad lo importante que es el conocimiento, pero el conocimiento no solamente es lo que tú sabes, sino es pensar. Sí. Y cuando hablamos de pensar, yo me puse a ver qué es pensar, me recordé, de Daniel Kalleman, que es un psicólogo, óyeme, oigan, este psicólogo se ganó el premio Nobel de Economía, sin ser economista. Sí. ¿Estoyendo? Él no es economista, pero ¿por qué él se ganó el premio Nobel de Economía? Porque él le inscribió un libro que es de unas 500 páginas, ese es un israelita que murió ahora, creo que el 27 de marzo él murió, y era brillante, y él murió a los 89 años. Daniel Kalleman dice, el libro que él escribió se llama Pensar rápido, pensar despacio. Estamos hablando de pensar. Sí. Él dice que el pensar rápido es lo que hacemos la mayoría de la gente, porque nos llevamos de una situación emocional, que ya yo sé algo, y emocionalmente yo, va, 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 es rápido. Cuando tú piensas rápido, tú resuelves rápido, es el pensamiento de sobrevivir, pero un sentamiento, un sentimiento, un pensamiento que nos lleva casi siempre a tener un pensamiento sesgado. No porque Roberto me cae mal, o sea, yo me alejo de Roberto, pero yo no me he puesto a evaluar a Roberto, yo tú pensamos rápido, y eso es para sobrevivir. Pero él dice que pensar despacio es el pensamiento número dos, que es el que nos sirve para razonar acerca de las cosas, razonar sin sesgo y hacerlo adecuado. Tú hablaste de administrar. Sí. ¿Qué es administrar? Administrar es hacerlo adecuado, hacerlo correcto, y entonces cuando tú estás administrando, cuando tú dices, si al hombre le entró una brisita, y él coge esos chelitos y los guarda, pensando que hay que comprarle los libros a sus hijos, ¿qué está haciendo él? Él está pensando, y ¿cómo está pensando? No está pensando emocionalmente de que me voy a beber un trago, de que me voy a ir por ahí con los tigres a jugar en una en una casa de apuestas, ¿no? Porque el pensar rápido, yo voy a beber, y los tigres me llamaron, y voy a aportar porque el equipo mío va a perder o va a ganar, y acá siempre pierde, por no decir siempre. Pero cuando él piensa lento, despacio, cuando piensa despacio, él dice, espérate, este dinero que me entró, me va a servir a mí para hacer una inversión importante en la educación de mis hijos, y ahí él administra bien, por eso, acuérdate que el letrero decía, saber, pensar y trabajar, porque el trabajo está relacionado también con las buenas decisiones. Claro que sí. Y oye, Roberto, amigos oyentes, se sabe que una persona con problemas de salud mental trabaja 10 años menos que una persona que está sana, porque cuando tenemos una enfermedad mental, depresión, ansiedad, la que sea, adicción a droga, esa persona trabaja menos, y si trabaja menos, produce menos. Eso es así. Y si produce menos, es más pobre. Por eso hay una estrecha relación, hay un círculo, se llama círculo vicioso, entre salud mental y pobreza, y de eso es que queremos que hablemos hoy, la relación, el círculo vicioso que hay entre la pobreza y la salud mental. Excelente. A más pobre, menos salud mental, y a menos salud mental, más pobreza. ¿Qué te parece esto? Decía alguien, doctor, pero hay pobres hombres ricos, precisamente, en no saber administrar, era el enfoque. Hay personas con muchos recursos, pero realmente son pobres. Vámonos a una pausa.